ok gente en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de cómo reparar la cdl85 como vieron ahí pues la motora no me quiere prender a ver razones por las cuales esto podría estar pasando así que vamos a tratar de discutirlas a ver si podemos llegar al fondo del por qué la motora no quiere prender para darles un poquito más de historia yo por lo general casi todas las máquinas que tengo suelo prenderla frecuentemente cada dos o tres semanas para asegurarme después de que corran bien independientemente de que sean carburados los fuel injection de todas maneras me gusta de vez en cuando aprenderlas darle varias vueltas para asegurarme de que todo esté corriendo como tiene que correr entonces a pesar de que a mí me gusta hacer eso hace varios meses atrás hubo una ocasión donde quería utilizarla y cuando fui a verificar pues la motora no me prendía cuando estoy tratando de mirar a ver si es algo sencillo que pueda arreglar me doy cuenta de que la válvula de la gasolina yo la había dejado abierta yo por general los vehículos cada vez que yo los voy a guardar yo le cierro la válvula para que el carburador pues no se dañe porque muchas veces cuando uno deja la válvula de gasolina prendida la presión de gasolina sigue bajando entonces ese carburador a veces se ensucia se tapa por haber dejado la válvula abierta así que pues yo por lo general pues trato de cerrarle la válvula a las máquinas para asegurarme de que eso no suceda pues esta máquina estuvo un mes completo por la válvula de la gasolina abierta así que pues cuando vi eso pues automáticamente pensé bueno de seguro voy a tener un problema con el carburador por haber hecho eso así que pues la dejé un tiempo y estuvo varios meses guardada en lo que pues sacaba tiempo para arreglarla porque yo soy una persona que me gusta si voy a arreglar algo hacer todo en un mismo día o en un mismo fin de semana a mí no me gusta desmontar algo y dejarlo desmontado por varias semanas porque pues pierdo un poco el hilo de lo que estaba haciendo así que pues decidí que pues le iba a dejar guardada hasta que tuviera una oportunidad para que puedes trabajar en caso de que fuese algo complejo como es sacar un carburador pues quería poder tener el tiempo para hacerlo así que pues quiero que ustedes vean más o menos qué tipo de cosas yo haría para ver cuál sería el problema en este caso es que la motora no me quiere prender lo primero que uno tiene que verificar en una motora como esta cuando no te quiere prender es asegurarte que la válvula de la gasolina esté abierta y aunque parece sencillo yo me he topado con muchas personas corriendo en el monte que pues la máquina no les funciona entonces llaman gente traen herramientas siguen cambiando cosas tocando cosas y cuando vienen a ver la realidad es que la válvula ellos habían salido con la válvula cerrada desde donde empezaron la corrida la motora se queda sin gasolina se apaga y pues más nunca va a prender porque la motora no tiene gasolina la línea de gasolina está cerrada así que pues una de las primeras cosas que yo verifico cuando la motora no me prende es asegurarme que la válvula de la gasolina está abierta antes de yo tratar de prenderla ahora pues le abrí la válvula y pues incluso con la válvula de la gasolina abierta pues no no prendió así que pues ya sé que eso no es porque la motora tiene gasolina así que pues puedo entender que pues eso definitivamente no es eso me lleva a la segunda cosa que podríamos verificar que es que la motora tenga gasolina y de nuevo igual que la primera con lo de la válvula abierta muchas personas a veces se ponen en mecanía las máquinas y no se dan cuenta que es algo tan sencillo como que ya la motora ya fue atrás no tiene gasolina verificaste si tiene gasolina así que pues esa es la segunda cosa en este caso pues también yo verifique y la motora tiene gasolina así que estamos pendientes de que la válvula si está abierta la motora tiene gasolina no es ninguna de esas dos la tercera cosa que yo por lo general verifico es si el spa tiene corriente cuando a mí esto me pasó hace varios meses atrás yo no verifique eso porque yo recién había cambiado el spa hace varias semanas antes de que me sucediera eso así que yo pensé bueno tiene gasolina tiene la válvula abierta el spa lo cambié hace poco así que definitivamente tiene que ser que el carburador está tapado así que por eso fue que la guardé entonces no fue hasta varios meses después que pues entonces vine a darle una mirada a ver qué era así que pues no he verificado el spa y eso es lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el spa vamos a ponerlo contra el metal a verificar si el spa tiene corriente si el spa no tiene corriente voy a cambiar el spa y voy a tratar de prenderla a ver si prende si con todo hay un spa nuevo la motora no prende pues ahí sé que hay un problema con el carburador pero primero vamos a tratar el spa que es lo próximo que es más sencillo y entonces si el spa que tiene ahora mismo pues no tiene corriente pues lo cambiamos entonces para sacar el spa lo que yo voy a hacer es que voy a usar una llave ajustable la motora tiene una herramienta que viene que yo me llevo para el monte para sacar el spa fácil pero en este caso pues como tengo la herramienta aquí pues voy a utilizar otra y lo que vamos a hacer es que vamos a bajar el spa conectado del cable de la manera como se supone que vaya y yo lo que voy a hacer es que lo voy a recostar de una tuerca que hay aquí en el motor para verificar si tiene corriente o no tiene corriente no tengo que en este caso abrir la llave de la gasolina porque lo que estoy probando es si él tiene corriente o no y para eso lo único que tengo es que darle a la manigueta para prenderla y con eso es suficiente para verificar si tiene corriente o no ok estoy mirando que el spa aparenta no tener corriente así que como el spa aparenta no tener corriente pues voy a tratar con un spa nuevo a ver si agarro corriente y agarro corriente significa que el cable está bien y pues puedo ponerlo nuevo a probar si no agarra corriente significa que entonces algo del cable para abajo tiene que estar mal porque en un spa nuevo se supone que pues tenga corriente así que vamos a buscar un spa nuevo y lo tratamos ok aquí tengo el spa nuevo ella utiliza un spa NGK que se consigue tanto en tiendas de motora como incluso en auto par normales porque es un spa que es bastante común para máquinas no solo motora sino también fuertras y eso así que muchas tiendas normales de vehículos pues los van a tener en stock lo que vamos a hacer es que vamos a sacar este y antes de instalarlo como lo que quiero verificar es si la máquina tiene corriente o no lo que voy a hacer es que lo voy a poner que le voy a hacer la misma prueba que hice antes voy a ponerlo contra la tuerca a ver si aparenta tener corriente ahora que puse el spa nuevo el spa nuevo si tiene corriente lo que significa es que mi parte eléctrica está funcionando comparado con el spa anterior que el spa no tenía corriente hay una gran probabilidad de que sea el problema del spa así que entonces lo voy a montar de la misma manera como estaba montado el otro entonces a ver si podemos tener entonces combustión si no pues entonces es que a pesar de que el spa estaba malo hay una cosa adicional que probablemente esté dañada que podría ser el carburador pero todavía no lo sabemos vamos a conectar y entonces verificamos vamos a conectar el spa nuevo con esta magistrable de vuelta vamos a abrir la llave de la gasolina y vamos a tratar de prender la motora a ver si pere 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 con ver si pere a 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 Bueno, está brutal porque yo guardé la motora por varios meses pensando que el SPAR que había montado recientemente estaba bueno y que probablemente el problema era el carburador y resulta que el SPAR era el que estaba malo Si yo llegó a saber que el SPAR era lo que estaba malo, pues lo hubiese cambiado cuando se dañó y lo hubiese esperado todo este tiempo Pero como estaba tan y tan seguro de que el SPAR iba a estar bueno y que el problema era el carburador Pues pasó todo este tiempo sin yo haber trabajado en ella y pues resultó que era simplemente algo tan sencillo como cambiar el SPAR Pero bueno, ustedes ahí vieron más o menos las cosas que yo voy descartando cuando la máquina no me prende Esto no solamente aplica para esta máquina, también aplica para FORTRAS y otro tipo de máquinas En este caso la mecánica de esta máquina es bastante sencilla porque lo eléctrico realmente no es mucho No es como un FORTRAS que por las luces, pues tiene sensores y otras cosas que pues esta máquina no tiene Esto es una máquina bien sencilla, así que pues yo sabía que más o menos la lista de cosas iba a ser Chequear que la válvula estuviese abierta, chequear que la motora tuviese gasolina, verificar el SPAR De ahí verificar el carburador, verificar las líneas de gasolina que no estuvieran tapadas Y la gasolina si estuviera bajando el carburador En este caso pues fue un poco más sencillo porque lo único que tuve que hacer fue verificar el SPAR Ahora, el SPAR pudo haber estado dañado y como quiera la motora no prender Lo que significaba que podía hacer algo más, en este caso pues solamente fue el SPAR Pues entiendo que no hay nada más que hacerle a esta máquina Lo que queda es pues asegurarme que deje la llave de gasolina cerrada Con eso pues entiendo que voy a estar bien Me alegra que pues haya sido simplemente un cambio de SPAR bloquilla Porque de lo contrario pues este video hubiese sido bastante más largo Porque hubiese tenido que sacar el carburador, abrirlo, limpiarlo con carburador, montarlo de vuelta Ver si eso arreglaba la motora y podía prender O de lo contrario pues seguir buscando que otra cosa pudiese ser Pero pues no tuvimos que hacer nada de eso, fue simplemente cambiar el SPAR plug y ya Con eso entonces voy a cerrar el video Les recuerdo pues que si les gusta este tipo de contenido les recomiendo que se suscriban Para que de esa manera pues YouTube les deje saber cada vez que yo subí un video nuevo Ahora mismo estoy subiendo bastante video de carros de control remoto Porque paso mucho tiempo en la casa Por cuestionarte pues la situación que todo el mundo está pasando ahora mismo A medida pues que las cosas vayan mejorando y pueda salir un poco más Pues voy a correr más motor, a forzar Mientras tanto pues si alguno de estas maquilladas necesita algún tipo de mantenimiento Como este que en este caso pues tenía que arreglar la motora Pues también lo voy a estar poniendo en YouTube Así que pues nada, suscríbanse si les parece contenido interesante Con eso los voy dejando, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!